La Palabra de Dios El capítulo 3 del 25 al 26 y luego del 34 al 43 Azarías tomó la palabra y rezó de esta manera Bendito eres Señor Dios de nuestros padres Digno de la alabanza Que tu nombre sea glorificado eternamente No nos abandones para siempre a causa de tu nombre No anules tu alianza No apartes tu misericordia de nosotros Por amor habrán tu amigo A Isaac tu servidor y a Israel tu santo A quienes prometiste las estrellas del cielo Y como la arena que está a la orilla del mar Señor hemos llegado a ser más pequeños que todas las naciones Y hoy somos humillados en toda la tierra Causa de nuestros pecados En este tiempo ya no hay más jefe Ni profeta, ni príncipe, ni holocausto Ni sacrificio, ni oblación Ni incienso, ni lugar donde ofrecer las primicias Y así alcanzar tu favor Pero nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humillado Nos hagan aceptables como holocaustos de carneros y de toros Y los millares de corderos cebados Y así continúa la palabra del Señor Que interesante es lo que hoy la palabra del Señor A través del profeta Daniel Nos llama a entender En primer lugar Daniel bendice Alaba al Señor Como has bendecido a través de nuestros padres Nuestra vida, nuestra familia, nuestra nación Pero ahora dice la segunda parte Señor, a causa, a causa de nuestros pecados Nos hemos alejado de ti Pero es importante, queridos amigos Entender que justamente a causa de nuestros pecados Tantas veces hacemos que no exista más un verdadero jefe No exista un profeta No exista el príncipe No exista holocausto No exista nada que nos pueda acercar a Dios Es el tiempo de volver a Dios Tiempo de cuaresma Tiempo de conversión Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo Gracias.